Del libro Amores perdidos de Miguel Óscar Menaza, Amor perdido, Buenos Aires, número 5. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entrechoco aromas y vertientes, y sin embargo lo sé, para comenzar debo arrancar de cuajo todas las raíces, y no puedo, albergo en mi ser temores de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelvo empecinadamente por grandes cielos, repto empecinadamente por las alcantarillas, alcanzo de mi saber lo más puro y no basta. Amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios, me decreto soledad de lo que no se nota.